Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Spider-Man 1 Remastered. En el capítulo pasado nos quedamos en una misión que teníamos que ir a la casa de Fisk, que como que parece que la alarma se activó y hay que ir a investigar a ver qué pasó. Creo que Fisk, si no recuerdo mal, era el que metimos preso al principio. Así que vamos allá a investigar a ver qué es lo que está pasando ahí. Por cierto, en camino me encuentro esta antena que ya saben que nos desbloquea mapa, así que vamos a hacerla. Que esto se hace rapidísimo, ¿eh? Es nada más poner la secuencia esta. Así. Ahí está, perfecto. Mira, tenemos una mochila aquí mismo también, que las mochilas nos vienen bien para los trajes, ¿eh? A ver, me cojo la mochila. Yo me hice unas cuantas, me hice como dos más fuera de cámara. Ahí está. La camiseta de gimnasia de Peter, ahí tirada en un edificio random. Let's go, vámonos. Ok, ya estamos aquí. Ok, tiene que ser discreto, ¿ok? Bien, pero aquí no veo a nadie, ¿eh? Perfecto. No es su casa, entonces. Su negocio, otra cosa. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Debió llevárselo. Sus máscaras. ¿Quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Esto es malo. La matarán si los alerto. Debo eliminarlos en silencio. Ok. Misión de sigilo, entonces. Porque si nos detectan, matan a la rehen, ¿eh? Hay matones enmascarados y un rehén. Parece un atraco. Entendido. Enviaré unidades a tu ubicación, mientras evita que la situación empeore. Ok. Tú tranquila, déjame esto a mí, que yo tengo mucha experiencia y soy muy bueno en el sigilo. Miren esto. Miren lo que vamos a hacer aquí. Esta es mi especialidad, el sigilo. Lanzas de la reña a superficie de objetos para atraer a los enemigos. Están hablando en algún idioma asiático. Perfecto. Ahora viene hacia mí y le puedo hacer un... Un derribo. Perfecto. Me gusta. Y ahora nos metemos por aquí, ¿no? Let's go. ¿Por aquí? Ven por aquí, piten. Aquí hay otro tontísimo. ¿Ah, sí? ¡Dios! Buah, esto quedó brutal, ¿no? ¡Uhú! A ver, hay más nadie aquí. Ubícate detrás del enemigo para realizar un derribo sigiloso. Uf. Este, ¿no? Detrás. Vamos con cama. Pin, pan, pin, pan. Hola, tonto, ¿qué tal? Estoy detrás de ti. No me ves. La, 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 la. Dios. Quédate quieto. Eh, nos vamos al techo, ¿no? Vamos para arriba. Son asiáticos, ¿eh? Esta gente. Mi paciencia se agota. Hay alguien más aquí. Lo sé. Ella debe tener el archivo. Mataron a una. ¿Está aquí? ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. En verdad, no lo sé. Muévete, Peter. Los malvados empiezan a ser malos. Ok, aquí hay dos. Hay que distraer, yo creo. Si atacas a un enemigo con un icono de peligro, eso lo sé. Puedes atraer a los enemigos al lanzarte las arañas a superficies o objetos cercanos y así crear distracción. Entonces, la cosa sería crear una distracción aquí. Y ahora este. Está seguro. Y lo puedo eliminar. Perfecto. Aquí te están dando un poco el tutorial de sigilo. Lo que pasa es que yo más o menos lo conozco. Porque ya me fue a Peter Mandoia. Es más o menos lo mismo. Perfecto. ¿Y esto qué es? ¿Una cámara de foto? ¿Me la llevo? ¿Va a ser YouTube? Esto le pertenece a... No te muevas. Amigo, si me dieran un centavo cada vez que escucho eso. ¡MJ! ¡MJ, mi amor! Hola, Peter. ¿Qué haces aquí? ¿MJ? ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tú. Trabajo. Estaba... trabajando. Dame un besito, mi amor. Creo que esto estoy yo. Sí, gracias. ¿Robbie te tiene cubriendo la historia del robo? Bueno. Técnicamente Robbie no sabe que estoy aquí. Y no fue un robo hasta hace unos minutos. Te explicaré. Está bueno porque creo que vamos a vivir el romance de MJ con Peter. En esta... En este videojuego. Va a estar romántico. Hola, MJ. Disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Cubro la venta de bienes de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Me gusta ir un paso adelante. Pues a mí no. Tendrás que volver mañana. Sí. Está bien. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Solo... Creo que tendremos que poner algo más en la portada. No sé... ¿Qué tal la pieza expresionista? ¿Sabes qué? Creo que podemos hacerlo hoy. ¿En serio? Está aquí. Es lo importante. Gracias. ¿Cree? Qué buena estrategia la de MJ, ¿no? Estamos bien. Lo consiguió. Ve, no estaba hablando con nadie. Mira a su alrededor y familiarícese con los jugadores. Oh, que estamos jugando con MJ. Espera en la estatua de Baku cuando esté lista. Pero este juego se ve increíble, ¿eh? A ver, no entendí ahora por estar hablando y por ser tonto. Pasamos de Peter a MJ. ¿Qué pasó con los tipos que estaban asaltando este lugar o qué? Ok. Esto es de una historia. Buf. Aquí todo tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay aquí? Tabacos. Cigarros enrollados a mano del siglo XX. Armadura tatami del siglo XV. Ok. Se ruega no tocar. Hable con la propietaria. A ver. Comenzando con el premio. Un kakimombaku único en su clase. Hermoso. ¿Es un mifune? Correcto. Hay que tirarle foto, ¿eh? El señor Fisk tiene un gusto excepcional. Se quedó perfecta. No tengo que tirar más fotos aquí. Pero aquí, mira, señora. Se me quedó esto. Y es esta. Una foto. Bien. Perfecto. No tenía que hacérsela, pero me gustaba el violín. Bien. Esta exquisita pieza muestra el tradicional efecto de charco de tinta del Tarashikomi. Ok. Y me gusta el Tarashikomi. Estos niños son imponentes. Ya sé por qué a Fisk le gustó esta pieza. Tiene todo su estilo. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta no quiere hablar de eso. La foto aquí. ¿Tengo que tener una foto a esta o qué? A ver. ¿De verdad no quiere decir algo, tal vez, extra oficialmente, sobre las actividades de Fisk? No creo que a sus lectores les interese la... Rayos. Espera aquí, por favor. Oh, me dejó solo aquí. No entiendo qué es esto que estoy haciendo aquí. ¿Esto fue antes de Peter? ¿O después de lo que hicimos con Peter? No lo sé. Un momento. Reconozco esa estatua. Debo fotografiarlo. Ok. Eso, entendido. Eh, devolveré la llamada, Craig. Disculpe. Creo que es hora de que se vaya. Oh, eh, ¿podría ir un momento al baño? Está bien. Sígame. Gracias. Este lugar es realmente encantador. Así es. Y esta es la última vez que lo ve. El baño está en la puerta. Qué pesada. Qué pesada, tiba. Claro. Vuelvo enseguida. Ok. Vamos al baño, chicos. Por aquí, ¿no? Aquí está. ¿Y Peter está aquí? Hola, Craig. Qué bueno que me llames. Porque la reportera que enviaste no trabaja en el reportaje halagador que acordamos. No, está aquí ahora. Tengo que entrar a la habitación de atrás. Si esa estatua es lo que creo que es, esto se acaba de convertir en una gran historia. ¿A qué te refieres con que reprogramó? Si ella no es una reportera, ¿quién es, Craig? Cuando una persona tenga sospechas, se mostrará amarillo y procederá a investigar. Si ves rojo, significa que te vieron. Silencio. ¿Quién está en mi casa de subastas? ¿No se mueve de ahí o qué? No, no confío en que arregles esto. Pues lo primero que voy a hacer es hacer que arresten a la señorita periodista de investigación. Lo segundo que voy a hacer es arrancarte la cabeza, Craig. Bien, ¿se viró? ¿Ahora? Let's go. Bien, ahora, 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 ahora. Entra. MJ, una sombra. Peter me habló de esto. Lo usó Fisk para esconder evidencia. ¿Por qué no se la llevó la policía? Sé que esta estatua se abre. ¿Pero cómo? Uf, ahí es con el cuadro aquí. El Nio está detrás de ellos. Pero se ve diferente. ¿Ah, sí? Se ve diferente. ¿Qué tiene de diferente? Busca las siete diferencias. Sí, esta mano la tiene para arriba. Tiene la mano para arriba. Hay que bajarle la mano. Es una palanca. Es una palanca. Lo sé, chicos. Tiene una mano para arriba. ¿Qué hay aquí? Aquí tiene la mano para arriba como está. ¿Examinar? ¡Ala, guau! ¿Cómo se mueve? Ya examinamos esto. ¿Este lo puedo examinar también? Ok. ¿Puedo mover la estatua ahora? Mira, esta mano se mueve. Ok. Mira, 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 mira. Bien. ¿La palma dijo que se movía? La palma sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cara. La boca, ¿no? ¿Qué falta, hermano? ¿Pero falta una pieza? El palo, ¿no? Oh, quizás. Espérate. Quizás tengo que buscar el palo. Yo creo que lo que le falta es el palo, ¿eh? Míralo aquí. Tomar, rotar, tomar. Yo creo que hay que armar el palo, entonces. ¿Será o no? O ya con este ya. Puede ser que sea con este, ¿eh? A ver, ponle el palo ahí. No está bien, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? A ver, ¿falta algo más o qué? Vamos a ver la imagen. Un momento. Él está mirando el palo. Y la mano está como para abajo, ¿eh? ¿Está vacío o no? Quiere decir que este no es el palo, entonces. ¿Será este? A ver, ¿vamos a probar con este? Ahora sí. Ay, ya. Esto fue antes de que nosotros llegáramos con Peter. Bien. Ya entiendo ya. Por eso ella estaba ahí. Aquí te están explicando por qué estaba aquí. Alabado. No es bueno. ¿Dónde está la estatua? Está. Está ahí. Ya, aquí te explicaron por qué MJ estaba aquí. Ok, ok, ok. Perfecto. Ahora tenemos que deshacernos de esa gente, claro. Un besito. Peter, dile algo. ¿Algo más? No, no, no. Nos puso en el Fredzone. Bueno, ahí. ¿Acaso cambió su perfume? Concéntrate, Peter. Concéntrate. Está desconcentrado, ¿eh? Está bonito esto. Quiero... Sí, sí, sí. Lo de vivirlo del romance de los dos va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. ¿Vamos al techo? Let's go. Nos vamos por aquí, ¿no, Peter? Concéntrate. Avídate el perfume ahora. Debería encargarme de esos tipos antes de continuar. Sí, vamos a encargarlo de este. Ok. Es que no quiero estar pegado aquí en la pared, bro. ¿Vamos a bajar? ¿Vamos a bajar? Aquí. Perfecto. Está claro que es, pero parece que asustó a Fisk. Lo compara con la caja de panora. Es fetici, ¿no? Fisk no le temía muchas cosas. Tenemos que sacarte de aquí y el archivo. Mira, aquí hay una distracción. Ahora va a venir uno. Y el que va a venir, le podemos hacer esto. Yo nací para esto, chicos. Yo debería haber sido Spider-Man. Lo que pasa es que no sé por qué la araña no me ha picado. Y ahora este lo distraemos aquí. ¿Ves? Y ahora es tontísimo. Va a venir. Y le dice, hola, ¿qué tal? Ven para aquí arriba con papi. Gua, gua, gua. Ra, ra, ra. Lo hacemos una croqueta. Y ya está. Próxima habitación, Peter. No. Aquí. Let's go. Aquí arriba hay... Aquí arriba, perfecto. Tenemos aquí tres. ¿Puedo traerme uno aquí? No. Esta gente no escucha esto aquí. Quizás me puedo llevar... ¿Uno para allá? ¿Uno para allá? Este me lo subo, ¿eh? Me vieron, bro. Violín. No. No, bro. Rompemos el violín. Oye, esto lo recuerdo. Bien, 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 bien. Estos son todos. ¿Ya? M.J. No. ¿Qué clase trompón le metió, bro? ¡Alto! Ahí estamos. Seamos, chicos. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Eh? El novio de M.J. Soy novio de M.J. ¿Te os viste, loco? Sí, no sé qué tiene. ¡Buf! Bueno, van a reventar el novio de M.J., ¿eh? Bro, pero esta gente con qué dan. Tienen poderes, ¿eh? Digo, una vez luché contra espectros. Pero ya saben, los espectros técnicamente no son fantasmas. Todos los fantasmas son espectros, pero no todos los espectros son fantasmas. Creo que hay que separarlos, ¿por qué? ¡Buf! Más que fantasmas, parece ser energía. No importa. Pelear contra un fantasma seguirá en mis pendientes. Bien. ¿Tú? ¡Dios! Brutal, chicos. Película, pura película. Película, chua, coge. Se los dije, que no se metieran con mi novia. Oh, llegó el jefe. ¿Vos? Dame una peleita buena. Ahí, ahí, ahí. Espectacular. ¡Película! ¡Ya! ¡Qué poquito duró! ¡Loco! ¿Qué vas a hacer? Mira. Te he pegado en la pared. ¡Oh, qué hay más aquí! ¡Mira esto! ¡Dios! Espectacular. Aquí hay un poquitico más de música de acción, ¿eh? Está todavía como música de sorpreso, yo creo. Como musiquita épica. Vaya, buen entrenamiento. Bien, espectáculo. Son asiáticos, ¿eh? Parece una antigüedad. Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto. Ya lo pensaré más tarde. Hablé con Craig. No eres la periodista que enviaría, ni trabajas para Heritage Arts. No dije que lo fuera. Hola, Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Tú... No vas a escribir una palabra de lo que viste aquí. Hable del archivo que robaron los enmascarados. ¿Eso? Yo no sé. ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que fisca a subastado? Su editor. Tendrá que hablar con nuestro abogado. ¡Move! 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 Oye, está... Ah, me empezó el romanceo, ¿eh? ¿Mik? ¿Cenamos? ¿Los últimos seis meses nunca sucedieron? Dale, ese sonrío, chicos. Va a caer, va a caer, va a caer. Lo sabemos. ¿Te gusta Peter, Mary Jane? No puedes esconderlo. ¿Te gusta Peter? ¿Desde cuándo Mik es italiano? Ahí está. Pero me alegra que aún tenga estas papas. Eso sí, las mejores de la ciudad. ¿Y cómo están en el View Wall? Mmm, bien. Sí, bueno, estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie sobre mis tonterías de esta noche. Parece que debo reunirme con los abogados. De nuevo. Nah, cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende. Bueno, tipos enmascarados. ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad. ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí. No hablemos solo de trabajo. Ahí, ahí. Ahí lo haces, ¿eh? Ahí lo haces, ¿eh? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos. Amigos. Mentira. ¿Eso somos? Podríamos serlo, digo, si eso es lo que quieres. Hay mucho pasado aquí. Sí, lo sé, pero... Mira cómo te mira, Peter. Muchas de esas cosas son buenas también, como... Tu primer pago, las llaves y el labial de fresa. ¿Recuerdas por qué nos separamos? No. Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena. ¿Hablamos después? Ve. Ni ahora. ¿Por qué se separaron? No sé, porque... Este es el primer juego, ¿no? Es Lore, ¿no? El Lore ya te lo explicarán aquí por qué se separaron. Me encanta verlos juntos de nuevo. Mira, este es de... ¿Cómo se llama? Es el creador de... De todo este mundo, bro. Sale en el juego. Qué pro, ¿eh? Ok, vámonos. Mira esta ciudad de noche como se ve, ¿eh? Espectáculo, amigos. Ok. Acabo de cenar con mi ex después de... A ver qué tenemos que hacer ahora. Bro, mira toda la pila de traje que tengo aquí. ¿Qué me los puedo poner? Esto me lo dieron por algo de juego. A lo mejor porque tengo Spider-Man 2 o algo. Mira. Mira esto. ¿Qué es esto, bro? Yo creo que no los voy a usar, ¿eh? Es que quiero ir con... Con el flow de la película. Ahora... De la película. Con el flow de juego. Ahora mismo estoy empezando a ponerme un traje de esto. Te saca, ¿no? Este es el clásico de toda la vida, ¿eh? Yo creo que voy a ir... Desbloqueándome los trajes y tal. Por ahora voy a ir con el que tengo. Este está demasiado raro. Ya veré. Ya veré qué traje me iré poniendo y tal. Bien, gente. Llegando a la próxima misión. He llegado. ¿Qué pasó aquí, oficial? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? ¿En serio? ¿Vamos? Herman. Lo conoce, ¿eh? Yo no sé quién es. No podrás atramarme. Es lo que dijiste la última vez. No quiero hacerte el año. Solo me retrasarás. Vaya. Qué considerado. Ok. Let's go. ¿Para qué es el dinero, Herman? ¿Te importas? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. El tipo va muy rápido, ¿eh? Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional. Espera. Lo olvidé. No tienes emociones. ¿Bien? Bien. Detengo. Enseguración muy buena. No te dije que... Enseguración. Voy a hablar. Dios. Lo que me metió, ¿no? Anotado. Vamos. El tipo va rapidísimo. El tipo va rapidísimo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Esquivan. Bien. Espérame, Herman. Espérame, que vas muy rápido, bro. Espérate, que me está tirando carro el loco este. Ok. Nos estamos acercando de nuevo. Dios. Pero esquivé, bro. Esquivé, ¿eh? Se va por arriba ahora. Ok. Vamos. Vamos que podamos. No me dio, no me dio. Por favor, Herman. ¿Me puedo pegar a ti un momentico? Bien. No puedo, no puedo coger tanta altura. Porque si no... Mira, ahí me la estoy pegando. Ahí estamos. Bien, Herman. ¿Y ahora qué? Lo tenemos. ¿Sabes qué, Herman? Tienes cero personalidad. Pero tu traje es genial. ¿Podemos hablar sobre el diseño? ¿Pero quién es este, bro? Quizá luego. Preso. Ja, ja. Buen trabajo, Spider-Man. ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté, pero no habla mucho. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en mucha gente. Pero tú me quieres, ¿verdad, Yuri? Te tolero. Vaya. Eso podría ser lo más bonito que me has dicho. Ja, ja. Ay, Dios. Gente, próxima misión que tenemos es ir a ver la máscara. ¿Se acuerdan que Peter le quitó a los enmascarados, ¿no? Que estaban en el museo aquel. Le quitó la máscara. Para investigar, a ver de dónde viene, cuál es el origen. Y quiere ir a ver a Martin Lee, que es el que trabaja con la tía. A ver, dice que él puede saber. Vamos a ver. Comiéndose una hamburguesa. Ok, para pasar el tiempo. Estás muy guapo, Peter. Buen peinado. Ok. Aquí, que es donde trabaja la tía. Y parece que, no sé, un compañero de la tía. O no sé si es jefe. Tiene pinta de ser como jefe. De tener más cargo. Que es Martin Lee. Es el que estamos buscando, ¿no? Por aquí no. Ah, está arriba, ¿eh? Aquí. Sí, sí. Este tipo es jefe. Mira la clase oficina que tiene. Peter. ¿En qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee. Tengo una amiga, Mary Jane. Es periodista. Trabaja en una historia sobre importaciones de arte. Y encontró esta obra. Y quería la opinión de un experto. Y sé que usted tiene un título. Y esta puede ser la primera vez que lo uso. Muéstrame qué tienes. Ajá. Interesante. ¿Dónde lo encontró? Eh, no estoy seguro. ¿Por qué qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua. No he visto una en años. Este símbolo de aquí se traduce como demonio. ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven. Era aterrador. Peter, escucha. Esa máscara... Podría estar conectada con gente peligrosa. Mejor que Mary Jane busque otra historia. ¿Cree que está en problemas? No lo sé. ¿Pero para qué arriesgarse? Hmm. Hmm. Ok. Entonces he confirmado que es un chino, yo creo, porque dijo que es una máscara de ópera china. ¿Qué símbolo de la máscara significa demon? Realmente asustó al señor Lee. Nunca lo había visto así. Hasta dijo que deberías dejar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así. Sé que su infancia fue muy traumática. Sí, tiene sentido. ¿Demon, sé? Interesante. Bueno, tengo que empezar a escribir. Nos vemos. Ok. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. MJ se la pela, ¿eh? Ella quiere seguir con la investigación. Tú sabes que MJ es valiente, ¿eh? Esta gente sigue jugando ajedrez desde el otro día que yo vine. Ok, les gusta mucho el ajedrez. El ajedrez es súper profundo y es una locura, ¿eh? Yo soy malísimo al ajedrez. ¿Ustedes no vieron la serie esa que es de ajedrez? ¿Cómo se llama? Está brutal la serie esa. La he visto dos veces. No me acuerdo cómo se llama. La reina del engaño. Hora de un poco de trabajo aráclito en la ciudad. Explora la ciudad para mejorar tu equipo y habilidades. Ok, yo he ido explorando, chicos. No he ido poniendo todo, pero he ido cogiendo mochilitas, haciendo crímenes y cositas. Para desbloquearme cosas, ¿eh? Bien, chicos. Me llamó Octavius. Que tiene el evento ese que iban a enseñar lo de los brazos de él o algo de eso, ¿no? Y estamos tarde como siempre. Así que estamos yendo para allá corriendo. Y hemos llegado. Es aquí. Vamos, Peter. Que llegaste tarde como siempre. Eres un desastre, bro. Aquí estamos. A ver qué pasa. Yo creo que aquí se va a reventar como en la película. Y se va a descontrolar esto. Vamos a ver. Esto es un veterano de guerra, parece, ¿no? Que se está probando la prótesis. Sí. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. Detente ahí ahora mismo. Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? Mira, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hablando del rey de Roma. Señor Osborne. Por favor, desde hace cuánto nos conocemos. Es señor alcalde. Es Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debió ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero... ¿Y por qué? Pero descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics. En donde recibirá las mejores prótesis. ¿Será? Ah, porque Norman le está tumbando esto. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo. En un ambiente seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. Le quieres robar el proyecto, ¿no? No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. ¿Le robó? El proyecto, pero a la cara. Tranquilo. Ser el sueño de este hombre, ¿eh? No, no. No se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter. Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. ¿Qué mafia, hermano? El mismo alcalde. Dios santo. Pobre hombre, ¿eh? Hay que investigar algo al respecto, supongo, ¿no? Quisiera poder ayudar al Doc. Yo creo que sí. Pedirle que hable con su padre. No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Oye. Hay una de esas estaciones cerca. Iré a ver mientras Harry está en Europa. Ok. Vamos. Debe haber forma de ayudar al Doc. Pensaré en algo. Si lo que sea para ayudar ahora mismo, estoy motivado para ayudar a ese hombre, ¿eh? Me dio mucha pena lo que le hicieron. A ver, aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Esto es de Oscar. ¿Ese es Harry? A Harry le cambiaron la gana, ¿no? Después en Spider-Man 2 tiene otra gana. Ahora más estaciones de investigación en la ciudad para obtener fichas de investigación. Ok. Estos son misiones secundarias por ahí para obtener fichas. Que las fichas sabemos que sirven para trajes y para mejoras de traje y tal. Así que tendremos que ir haciendo... Bueno, yo iré haciendo fuera de cámara estas cositas, ¿eh? Y aquí, ¿qué se hace? Se viene aquí a la pantalla. Comenzar. A ver cómo funciona esto. Vamos a hacer uno para que ustedes vean cómo es. Hay estaciones que miden la contaminación del aire. Ok. Debes atrapar a cuál es el término contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y en New York deben estar envenenados. Si esto empeora, la gente podría morir. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Ok. Hay que atravesar unas nubes, pero ¿dónde es eso? L3 para posarte en la cornisa. Sí. Aquí, ok. Pero las nubes esas, ¿dónde son? Oh, mírala de arriba. Creo que es eso, ¿no? Por asqueroso que sea, tendré que balancearme por esas nubes. Ok. Ya tengo la primera. Mira una aquí. Perfecto. Mira la otra ahí. ¿Qué control? ¿Qué control? Perfecto. Nos queda una, ¿no? ¿O no? Son ocho. Aquí hay otra. Esto es bueno. Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas. La otra está ahí abajo. Mira la asquerosidad ahí. Lo tengo. Y mira la otra ahí arriba. Mira como tosta aquí conmigo. Mira esto, tú. ¿Está podrido esto aquí? Mira, aquí hay otra. Let's go, ¿eh? Yo creo que ya, ya las hice ya. Oh, no. Hay que ir arriba entonces, ¿no? A ver. No, que están tirando fotos. ¿Ahora qué? La iluminación es excelente. Otra fotito aquí. Son de cosas que contaminan, puede ser. Porque esta misión va enfocado en eso. Y la última es esta, ¿no? Perfecto. Perfecto. El departamento de protección ambiental se encargará. Exacto. Sí, sí. Era la misma misión todo. Y me dan las dos fichas de investigación. Lo tenemos. Ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. Estas misiones son un poquito más aburridas. La haré fuera de cámara, obviamente. Porque esto, verlo en todos los videos, es muy aburrido. Bien, gente. No le he enseñado esto, pero me he ido poniendo ya unas cositas, ¿eh? He mejorado habilidades. Así que poco a poco voy mejorando, ¿eh? Bien. Vamos. Estamos llegando aquí a la próxima misión, gente. Creo que se escapó uno de los que habíamos... No sé si era del traje, me llamaron. Que se escapó. Sí, era este que cogimos, que le caímos a trata cuenta con la persecución. ¿Guerra de Pulgares? ¡Dios! ¡Oh, se viene combate un boss! ¡Oh, no le puedo entrar, ¿eh? No le puedo entrar con ese escudo, ¿eh? Digo, ¿hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién determina la proporción ideal entre hablar y no hablar? Yo creo que hay que tirarle con esto, ¿no? Además, ¿cómo lo medirías? Ahí estamos y ahora le puedo dar. Bien. Pues voy a coger escudo, ¿eh? Porque si no lo hago, me matarán. Te tengo. Ok, ahora le damos. ¡Allá voy! Ahora me tira dos rayos. Que aquí vamos, uno. Dos. Lo siento, no puedo perderlo. Ok, tres. Y viene para arriba de mí. Y me dio, ¿eh? Le tiro a este ahora. No. Está atacando más seguido ahora, ¿eh? A ver, ¿le puedo tirar ahora o no? Ahora sí. Bien. No, ese tipo no puede con nosotros, ¿eh? O sea, es muy fácil. Oh, cuidado, espérate, que me cae la boca. Espérate, espérate, espérate. Oh, no. Oh, vamos, Germán. Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. Dos. ¿Qué me tira? Uf, pero bro, estoy esquivando. Ok, me reventó. A ver, yo creo que ahí voy a tener que subir. Si me quedo en el piso, me va a dar, ¿eh? Mira aquí. Me da. Ahora. Tírale, tírale. Let's go. ¿Le puedo dar otro o no? No puedo. Cuando venga para arriba, ven bien que hice para arriba, ¿eh? ¿Ve? Es que todo el piso. Me revienta, hermano. ¿Ahora? Bien. Le damos. Esquivamos. 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 Y ahora creo que hay que correr. Ey. Para arriba, para arriba. Desde el aire le tiro esto. Ya, ya, ya. Ya le cogí. Le cogí la vuelta. Coge, my friend. Cuidado. Estamos reventando ese banco que mira... Mira ese banco, la arquitectura tan hermosa que tiene. La está reventando, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que ahora va a meter aquí un ataque diferente, ¿eh? Bro. Bro, pero estoy esquivando. ¿Cómo le doy? No tengo nada para tirarle. Oh, arriba lo vi. Bro, me da si estoy esquivando. Hay que esquivar con mucho tiempo de antelación, ¿eh? Bien, es tu última oportunidad. Esta vez lo digo en serio. ¡Déjate de moverte! Vamos. Bueno. Estaba bromeando. Ahora sí es tu última oportunidad. ¿En serio? No. Espera ahora, bro. Perdí el timer. Ok, ok, ok. Tiene que ser cuando empieza a pitar. Me vuelves a dar. Y me vuelves a dar, bro. Estoy esquivando. Yo no sé. Tengo que esquivar. ¿Cuándo? Bien. ¿Le tiramos esto? La lámpara. ¿Le va a caer en la cabeza? Qué película. Qué película. Tú te lo buscaste. Literalmente. Preso de nuevo por segunda vez. Es que el New York no para. Yo siempre lo digo, pero es una cosa tras otra, ¿eh? Estoy asustado y desesperado. Estos demons aparecen por todas partes de la nada. Bien, completado. Experiencia ganada. Nice. Me preocupa el doctor, bro. Pobrecito, ¿eh? Es todo tuyo. Buen trabajo. Tenemos una celda especial para él en Raft. Esta vez nos aseguraremos de que se quede tras las rejas. Además, no tengo duda de que trabajaba para los demons. ¿Los demons? 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 Oye, el Bugle es una organización de noticias bastante honrada. Yo no lo llamaría de noticias. Bueno, he oído que tienen muy buenos reporteros. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Han llegado más informes sobre... Eh... ¿Tipos con máscaras? Te avisaré. Ya. Van a haber misiones contigo así con máscara. Eso está bueno porque tienen buenos combates. Probablemente no quieras saberlo. Uy, no debí preguntar. Bien, gente. Se viene misión. El tal Fisk tiene un astillero como que era algo culto. Entonces hay que ir a revisar a ver qué tiene ahí. ¿Qué es aquí? Están su gente aquí. Tienen que una maraña en maque. Entendido, jefe. Triplicaremos la seguridad. Los demons no tocarán nada. Parece que hay como una guerra entre los... El agente de Fisk y los demons que son los de las máscaras. Ya perdidos esta noche. El jefe puede estar encerrado. Pero eso no significa que puedan tomar sus cosas. Verificando a Águila 2, ¿estás? Águila 2 reportándose. Atentos. ¿Qué escondites? Águila 2 lo voy a meter ahora. Debo eliminar a los hombres de Fisk y averiguar qué protegen. Fisk, el que no se acuerde, es el que metimos preso al principio. El fuertón que metimos preso al principio. A ver, vamos con aquel tirador. Es el más alto de todos. Creo que nos tenemos que quitar a él de arriba. Bro, va a estar complicado. Cuidado, ¿eh? No. No, chicos. Me salió esto muy mal, ¿eh? No. Salió mal. No era lo que quería hacer. Es que me van a reventar, son muchos. Y no quité los tiradores ni nada. Me lo merezco. El tirador ese de ahí es que no puedo... No tengo cómo entrarle. A ver, no me voy a calentar. Voy a pensar que los tiradores nada más miran para donde están apuntando. ¿Por qué habla así como que se está cagando? ¿Puedo distraer este para allá? Bien. El jefe trasladó lo que quedaba a la bóveda. Bien. Nos quitamos el guardia de este tirador. Vamos para aquí arriba. Este está seguro. ¿Ven? Lo ponemos para aquí. Sí, 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 es así. Los tiradores es donde están mirando. Tenemos, entonces, aquí enfrente. Bueno, tenemos aquí uno también. Este no tiene guardia. Este está fácil. Bien. Uf, pensé que me habían visto. Entonces nos queda... Estos son los más pesados porque si se arma la piñacera, te van a estar tirándote el tiempo. Esos son los más molestos. Entonces estos son los que hay que darle prioridad. Y nos quedaría aquel de ahí arriba que no sé cómo le voy a entrar a la marmota esa. Ahí ya, ya lo tengo, ¿eh? Míralo ahí. Está seguro. Pero claro, no le llego ahí, derribo. Bien. Perfecto. Mira qué fácil era. Ok. Y ahora no hay tiradores. Se puede armar la piñacera. Sí. Pero vamos a tratar de quitarnos algunos más. Tenemos por aquí. ¿Sabes que este viejo túnel de contramato no se sellará solo? ¿Quieres ayudarme con esto? Parece que lo tienes. Además, estoy de guardia. De guardia. Gran actitud, chico. Te llevará muy lejos. Lo ha hecho bastante bien para mí. Yo no soy el que se mete en tuberías oxidadas. Guarden, escuché un ruido. Ok. Yo nada más veo este, pero ¿con quién está hablando este men? ¿Pero este men con quién habla? Espérate, que aquí hay otro. Bien, nos quitamos este también. Ok. Ya van quedando poquitos, ¿eh? Ah, es que aquí hay dos, amigo. Claro. Yo nada más había visto a uno. A ver, quizás si distraigo uno para aquí, este va para allá y este se queda solo. De hecho, ya está mirando para el otro lado. ¡Bum! Bien, épicamente lo cogemos. Y ahora este se queda solo, ¿verdad? Le metemos derribo. Y podemos más la piñacera ya, ¿eh? Un poquito de piñacera, sí. ¿Vamos? Bien. Spiderman, Spiderman en la mira. Coge a Spiderman en la mira. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Tú? Mira lo que te meto ahora, mira. ¡Bum! ¡Dios! Le metimos la tijera. La tijera, bro. Es pegajoso. Mira qué pegajoso, eh, mira. Mira que es como viene muy embullado, ¿para qué? Para quedar amarrado en telaraña. Let's go. Ya. Listo, chicos. Muy easy, ¿eh? Si nos quitamos los tiradores, es fácil. Llegó la policía. Policía, lo hice todo yo. Ustedes tranquilos, nada más se lo llevan detenido. ¿Estás en papás de Mike Morales? Mi hijo, te admira mucho. Eh... Yo creo que sí. ¿Esa orden cubre derribar puertas? No, sin un montón de papel extra. Muy bien. Hallaré otra entrada. Este es el papás, yo creo, el papás. El papá de Mike Morales, yo creo, bro. Bueno, gente, aquí tenemos el papá de Mike Morales. Creo yo, eh. A lo mejor ni lo es. Pero a mí me parece que es él. Qué cool. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Entrar aquí? Puede ser. Busca otra entrada. Por supuesto a que no tuvieron tanto cuidado con el resto. Mira, ¿aquí hay una entrada o qué? Ahí está. Es como si estuviera en una película de terror. Hola. ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? ¿Pero hay alguien aquí? No creo, ¿no? Está terrorífico esto. Aquí. ¿Es la conexión que alimenta la puerta? Sí, lo tengo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante, muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Ok, me la tiró por debajo de la puerta una pistola. La pistola esta que echa electricidad. Ahora puedes crear telarañas eléctricas. Con la pistola paralizante presiona X para continuar. Ok, vamos a crearla. Este está bueno, este accesorio, ¿eh? Mira cómo los paras y te vienen corriendo. Buenísimo. Y le meto la corriente y ya está. Buenísimo. Tenemos telarañas eléctricas. Inventor, ¿eh? Me recuerdas a mi hijo. Desmontó la tele cuando tenía cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Oh, que puede haber algo aquí adentro. Un panel oculto. Bueno. Wow. Busca otra caja de conexión. Es un crack este policía, ¿eh? Ah, mira. Esto es una puerta. Sí, mira la marca. A ver. Ok. Aquí hay que hacer algo con telarañas eléctricas. Seguramente activar todos estos paneles para poder abrir esa puerta. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Ok. Aquí arriba tengo otra caja, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Uf, una caja fuerte ahí. Hmm. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Sí, la marca de la puerta. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Más difícil de lo que parece. Vamos a buscar marca entonces. A ver, por aquí. Por aquí. Puede estar arriba también, ¿eh? Aquí hay una marca, ¿eh? Aquí está. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. Oh, no. Elevador descompuesto. Arreglar el... Otro ahora. ¿Qué tiene esto? Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. ¿Qué vas? ¿A tal? No te creo. Se mata. No. Estos son los policías que necesitamos. Chiluz. No todos comemos donas, dice. No todos comemos rosquillas. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. Qué clásico. Los policías de Estados Unidos, como siempre en las películas, están con las donas y el café, ¿eh? Por eso él dice el chiste de no todos comemos rosquillas. ¿Qué dijo? Porque yo estoy distraído disfrutando este... Me está gustando esta misión, ¿eh? Así hablando con el policía y tal. ¿Se abrió? Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. Hay que darle a aquel. Tengo una. Excelente. Genial, lo hiciste. ¿Ya? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ahí va a abrirla, ahí va a abrirla. Se llevaron todo. ¿Cómo que se llevaron todo aquí? Otra caja, perfecto. Eh, uf, pero ¿dónde está esto? Es esta, entonces, ¿no? No, pero está abajo, ¿no? Ah, tengo que subir el elevador, amigos. ¿Y ahora qué? Bien. ¿Hecho, no? Dios. Una trampillona. Cuidado que te den ni en manos. Espérame. Esos son cosas de superhéroes. ¿Eso está? ¿Cómo la gente entraba ahí? Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. A ver, te lo quito, ¿no? Nosotros no tenemos que ir por aquí, entonces, ¿o qué? Aquí, por aquí. Ya. Hay espacio para maniobrar, espera. Estoy bloqueado. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Oh, por la parte de hecho, ¿no? Eso suena a demons. ¿Aquí? ¡Húmeda! ¡Deprisa! ¿Qué rueda dicen? Está derrumbando todo esto. Cuidado, ¿eh? Ah, los demons son los que se robaron todo esto, bro. No, esto es de verdad una armería, ¿eh? ¡Mira, están ahí! ¡Shh! ¡Demons! ¡Uf! ¡Quedate! ¡Claro que no! ¡Me necesitas para detenerlos! ¡Y un poco de esto! ¡Se mueven! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Se van más, chicos! ¡Alto! ¡Detengan los camiones! ¡Estamos al resto! ¡Se fue a uno, ¿eh? ¡A eso me refería! ¡Ojo! ¡Trasa de hacer mi parte! ¡Disparado! ¡Alíjate! ¡Recargando! ¡Ahora solo presumes! ¡Lo dice el que esquiva malas! ¡Coge! ¡Lo aturdiré! Ok, me queda el de arriba, ¿no? ¡Cuidado! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Aléjate! ¡Lo aturdíé! ¡Oye, Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¿Este? ¡Lo tengo! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitabas! ¡Apuntando! ¿Y este? ¡Detrás de ti! ¡No era eso lo que queríamos ver! ¡Justo en el momento! ¡Disparado! ¡Aléjate! Bien, me comí varias cosas ahí, pero bueno. Se fue un camión, ¿eh? Pero está viniendo carro ahora. ¿Ves? ¡También tengo amigos! ¿Vamos? ¿Hay uno con un escudo? ¿Qué es eso? ¡Recargando! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! Bien. Nos quitamos del escudo, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¡Brutal! Estoy acabando con todo. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Felícula! ¡Felícula! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos para el camión! ¡Let's go! ¡Vamos, chicos! Esta misión está buenísima, ¿eh? Camiones con matones en un día. Es hora de colgar la toalla. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¡Hay lugar para uno más! ¡Bien! Dios, esta película me encanta. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! ¡Que me muevo aquí! Pensaba que era cinemática. ¡Esto es para la... ¡Me puedo jugar aquí! ¡Qué locura! ¡Esto está buenísimo! ¡Ahora vamos para el chofer, eh! ¡Qué película, hermanos! ¡Está buenísima esta escena! ¡Dios! ¿Aquí? ¿R1? ¡Qué clase freno! ¡Uf! ¡Que todo es un desastre en esta ciudad! ¡Yo no quiero vivir aquí ni regalado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo tenemos! ¡Mira eso! ¡Es que que da ahí, ¿no? ¡Hala, guau! ¡Viene este ahora! ¡El policía dio la vida por mí! ¡Es un loco, eh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Buf! ¡Qué buena estaba esta misión! ¡Bravo! ¡La gente aplaudiendo y todo! ¡Ja, ja, ja! Llegó mi pastel ¡Hola, mi amor! Ministra, verme, estás preocupada Ah, no vino por mí, vino por su trabajo F, chicos Es mi amigo, eh En su historia con o sin usted ¡Y les encantan las controversias! ¿Y qué busca? ¡No tengo! ¡Sólo quiero escuchar! ¡Muy bien! ¡Suba! Es buena La verdad que sí, ¿eh? Bueno, gente Nada, vamos a dejar este capítulo por aquí Suscríbanse si no lo estás Y espero que se la hayan pasado bien Espero que se la hayan pasado bien En este video Nos vemos en la próxima, amigos ¡Chao!